Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal a ti Capricornio. En la salud, en la prosperidad y en el amor. En la salud te dice el universo que hay una persona que te va a ayudar a salir adelante. Hay una persona, es un guía espiritual, un médico que te está dando buenos consejos. Lleva a cabo las sugerencias, lleva a cabo los consejos. Hazle caso a esta persona que se ha acercado a ti. Te va a ayudar a sanar física, mental y espiritualmente. Así que esta semana será de sanación para ti y de igual manera emocionalmente para los que te rodean. En la prosperidad te dice el universo que hay una persona que quiere ayudarte. Hay una persona con la cual podrás hacer alguna alianza. Una persona que te puede otorgar algún préstamo para poder salir adelante. Si tú ya estás trabajando en alguna empresa, tu jefe directo, esa persona que te contrató, esa persona que te dio la oportunidad de estabilizarte económicamente o en algún trabajo, es un protector. Así que la mejor manera para venerarlo, para honrarlo, es trabajar, ser consciente, ser seguro de lo que estás haciendo y disciplinado. Esa es la mejor manera de agradecerle a una persona que te ha querido ayudar. Si tú tienes un negocio, te comento, hay una persona que puede hacerte un préstamo. Esta es una persona mayor, la cual tiene el deseo de ayudarte. Tómalo en cuenta. Saca provecho de este préstamo o de esta ayuda. Un provecho en el cual realmente lo ocupes y lo utilices para salir adelante. Así que estas son las sugerencias en tu prosperidad. Esto te va a ayudar a estabilizarte económicamente. Si todavía no tienes trabajo y estás en busca de él, hay una persona mayor, unos 50, 60 años, que te puede ayudar a encontrar un trabajo. Te va a llevar prácticamente de la mano al lugar en donde de ahí vas a empezar a tener un crecimiento laboral. En el amor te dice el universo que por el momento no es adecuado iniciar una nueva relación. Tú vienes de una relación destructiva, vienes de una relación de mucho dolor, de mucho sufrimiento y traiciones. Ahorita lo único que te corresponde es iniciar un tratamiento para sanar tu mente, cuerpo y espíritu. En esta nueva relación en la que estás iniciando, sabes que no es lo conveniente, no te está dejando un buen sabor de boca. No estás seguro, no estás segura de iniciar esta relación. Así que tómate tu tiempo para que sanes desde la conciencia y desde el terreno espiritual. Para los que se encuentran casados o casadas, te dice el universo, si en tu matrimonio ya no hay nada más que hacer, si en tu matrimonio ya hicieron todo lo posible para rescatarlo, y aún así sigue habiendo una vida vacía, sigue habiendo una relación y faltas de respeto, creo que lo más conveniente o sugerente es terminen la relación en buenos términos. Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo, te hace falta sanar tu mente, cuerpo y espíritu. Te hace falta dedicarle tiempo a ti, a tu mente, a tu cuerpo. Trata de alimentarte mejor, de descansar. Deja de estar pensando en que si regresa o no regresa. Trata de amarte y vas a ver que esta semana toda esta energía negativa del amor empezará a cambiar siempre y cuando tú así lo desees y sigas las sugerencias que te acabo de comentar. En tu día de éxito y prosperidad, ahorita te voy a dar tus números de la suerte. Antes de eso, quiero invitarte a que si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Ahora sí, vamos con los números de la suerte. Tu día de éxito y prosperidad es el día miércoles. Tu color de la semana es el color naranja y el número de la suerte es el 567. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz. Hasta la próxima.